¿Cómo saber qué cuentas tienes vinculadas en tu cuenta de Google? Sencillo, te abres tu navegador y te vas a tu cuenta personal. Ya que estás en tu cuenta, le vas a dar clic aquí. Te vas a ir a datos y privacidad. Aquí puedes ver un montón de cosas. ¿Qué has hecho? Tu actividad web, las historiales de tu ubicación, historiales de YouTube, el timeline, tus anuncios, un montón de cosas puedes ver aquí. Yo te recomiendo que le des un clavado a esta página. Pero lo que estás buscando es aquí, aplicaciones y servicios. Y aplicaciones de terceros. Le vas a dar en aplicaciones de terceros. Y aquí te van a salir todas las plataformas donde te has metido en algún momento con tu cuenta de Google. Si encuentras alguna que, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Esta la quiero quitar. No sé ni qué es, no me acuerdo ni cómo entré aquí. Y le das clic. Vas a ver qué es lo que tiene tuyo. Aquí, por ejemplo, puede ver mi información de perfil. Dependiendo de la aplicación, va a tener más accesos o menos accesos. Vas a poder saber qué es lo que están revisando de tu cuenta. Y si dices, por ejemplo, esto ya no me interesa, borras todas las conexiones que tienes con Trade Tracker y le das aquí. Pero es muy importante tener en cuenta esta parte. Cuando borras las conexiones, pues ya no vas a poder entrar. Pero los datos que ya se quedaron tuyos, ya se los quedaron. Es decir, aunque ahorita borres tu información, ellos ya la tienen. Tienen su base de datos separada y eso no puede hacer nada. Lo único es que si actualizas datos, dirección, teléfono y todo, van a tener los datos viejitos. Y así, pues te ahorras tener aplicaciones que, es más, yo no me acordaba ni que tenía esa cosa. Pero así ya no va a estar rastreando nueva información. Cosas nuevas, perfil nuevo, datos nuevos, ya no los va a tener. Hasta donde le doy corte. Y eso puedes hacer con todas las aplicaciones que tienes conectadas. Ahora recuerda, eso es solamente Google. También hay un proceso similar para Facebook. O si utilizas Yahoo, o si entras con alguna otra plataforma, o si entras con Twitter. Cada plataforma, así como Google, tiene su sección especial donde vas a ver las aplicaciones de terceros. Entonces te recomiendo que les des una checada. Porque si te van a salir cosas que tú decías, ¿y eso cuándo me registré? ¿Cómo que Wattpad? Saludos.